Para saber todo lo que está sonando en Cuba, listo nuestro Camilo Loret de Mola. ¿Cómo estás Camilo? Feliz viernes. Muy bien, gracias Mario. Feliz viernes para ti también. Gracias. Comenzamos con Silvia. Esta es una cubana que se autodetermina revolucionaria, pero está indignada por las condiciones de su vivienda, la falta de medicamentos, a pesar de su lealtad al régimen. Ella se siente abandonada. Veamos esta contradicción del régimen cubano con sus leales. Mira para acá. Una persona que es aquí, hace el guardia, comité, esto, aquello, lo otro, buena vecina, y echando para adelante con el comité CDR, la federación, y mira, cállate, Silvia. Entonces, nada, Silvia aquí todavía, que le caiga esto aquí arriba. Tengo sesión. Estoy ataperitada y todo el médico que estoy, que no hay ni una pastilla puedo tomar, porque no tengo. Tantaperitada y todo, y no les importa nada que de que yo me muera hoy, pero no me voy a morir hasta que Dios nos quiera. Y soy revolucionario ya, porque soy de más, pero miren, me han c***o bastante. Y aquí yo me estoy en el infierno este año de sobre años. Años. Más del infierno que se ha convertido Cuba. Vean estas imágenes que muestran las pésimas condiciones en que se encuentran los baños de medicina interna en el hospital provincial Saturnilo Lora, en Santiago de Cuba. Aquello parece un chiquero, parece un vertedero sanitario más que un baño de un hospital. Increíble. ¿A dónde va llegando ese país? Señores, y ahora miren esta noticia. Esta viene desde el Nuevo Huedado. Un video captura la fuga de un mono del zoológico de 26 en La Habana, como Pedro por su casa salió, generando sorpresas y risas entre los testigos. Vamos a ver el mono, el mono fugitivo. Qué locura esto, caballero. Ya venga, mira, esto es un mono aquí, todo el zoológico. Mira, un mono se escapó ahora mismo ahí. Un mono ahora mismo. Mira la gente cómo corren aquí. Según los comentarios, la comida está tan mala en el zoológico que el mono no pudo aguantar y salió a ver cómo se las arreglaba. Lo cierto es que en un país donde los monos no son animales endémicos, cada vez nos encontramos más de estos primates paseando por los barrios o por las calles o buscando comida en las casas privadas o en lo que encuentren. Ah, y no tienen muy buen carácter, así que tengan cuidado con los monos que se escapan en Cuba. Lo que está sonando en Cuba, señores. Monos y desastre. Seguimos con más, Mari.